Bueno, continuando con el desarrollo del single stroke roll, nosotros debemos aprender a tocar de tiempo lento a rápido y rápido a lento. Mientras más lento la altura va más arriba, mientras más rápido la altura va más abajo. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar a ver los rudimentos. Para los rudimentos vamos a comenzar con el double stroke roll, lo cual significa que es un rudimento número 2. La mecánica será de esta forma. Son dos golpes por cada mano y vamos a hacer de lento a rápido y rápido a lento. Son dos golpes por cada mano y vamos a hacer de lento a rápido y rápido a lento a rápido y rápido y rápido a lento a rápido y rápido a lento a rápido y rápido a lento a rápido y rápido a la altura va más arriba. Listo, ahora cuando nosotros practicamos ejercicios de coordinación Por lo general hacemos el rudimento 2 sin acento, solo así Pero para que sea un rudimento haremos con esta mecánica Para poder tocar más rápido ¡Gracias! Listo, ahora el rudimento 5 Tenemos golpes fantasmas en ejercicio de rudimento número 2 2, 4 y después un acento en el tiempo 3 1, 2 y 3 El acento cae debajo del otro palo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Es así Música De esa forma vamos a siempre estudiar el rudimento número 5 Ese se llama Five Stroke Roll Ahora vamos a ver el Paratiddle El Paratiddle son golpes derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda Pero vamos así mismo a mantener el acento en el Un De esa forma nosotros tenemos que tener siempre un cuidado de que el acento cae debajo del otro palo Es decir que este se queda arriba en golpe fantasma Luego tenemos el I Cuando toco el acento no debo subir la otra mano acá Porque esta me toca luego un fantasma Entonces tengo que estar listo para el golpe que me toca después Es un sub y baja Entonces un, luego fantasma Y luego dos Y se va preparando Y luego al acento al tres Donde el tres solo es tres Y luego toca fantasma Y Cuatro Ahora voy a tocar el Paratiddle de lento a rápido Listo Eso fue el Paratiddle Paratiddle traditional grip Lo he como te toma Y la diferencia En esta figura Thato En este sentido El hombre Donde el otro Tai Listo, recuerda que los rudimentos y en general todos los ejercicios podemos tocarlo tradicional o match grip Listo El double stroke roll con traditional grip Listo, otro ejercicio de coordinación que nosotros tenemos que siempre practicar es por ejemplo singles y dobles, singles y doubles Es decir, bueno aquí voy aumentando la velocidad poco a poco pero voy a quitar eso para darle solo en golpes de 100 Tocamos singles Tocamos dobles Singles Y dobles Simples Dobles Entonces vamos a hacer lo mismo con el automator y vamos a subir por tiempo practicando simples, dobles Simples, dobles Simples, dobles Simples, dobles Vamos ahí, desde 100 Tocamos terminar Doble Simples, dobles Simples Si Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Listo! Así vamos de nosotros a practicar los ejercicios de coordinación. Ahora siempre debes estudiar coordinación, rudimentos, lectura y ritmos. Es importante por lo menos dedicarle una hora, por lo menos una hora diaria de rudimentos para que tú puedas aplicar este concepto a la batería. Si tú dominas un tambor, dominarás todos los tambores. ¡Listo amigos! ¡Nos vemos!